Durante el fin de semana, la Policía Nacional ejecutó diversos operativos para velar por el cumplimiento del estado de emergencia en la zona costa de Ancash. El resultado fue 200 personas intervenidas en distintas celebraciones o libando licor en la vía pública. Estas intervenciones se ejecutaron en Nuevo Chimbote, en el Instituto de Chimbote y también en Guarmey. Una de las que tuvo más personas detenidas y que terminaron en una comisaría fue la que se realizó en la cebichería Mil Sabores. El Hospital de Yanaguara de E-Salud Arequipa puso en funcionamiento un isotanque de oxígeno para la atención de pacientes con COVID-19 de este nosocomio. El isotanque de oxígeno es de 15 toneladas y cuenta también con un vaporizador ambiental. El arzobispano metropolitano de Trujillo entregará una planta de oxígeno al Hospital Belén para fortalecer la atención de pacientes COVID y otras enfermedades. Este equipo fue adquirido con dinero de la campaña Respira Perú. La decisión de que este equipo vaya a este nosocomio pasa por recomendación del colegio médico. Asimismo anunció que una segunda planta llegará a Trujillo a más tardar el 20 de septiembre y será instalada en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo del Distrito de Moche, también para estar a disposición de la población. El Centro de Salud de la Ciudad de Urcos, capital de la provincia de Kispikanchi, recibió 10 balones de oxígeno medicinal y contará en las próximas horas con 10 camas hospitalarias para el tratamiento de pacientes COVID-19. Autoridades del Gobierno Regional del Cusco y de la Dirección Regional de Salud se desplazaron al lugar y junto a autoridades locales intensifican un gran anillo de contención con el fin de evitar el avance del virus.